¡Ceryoloposaurus! El Ceryoloposaurus fue un terópodo dilophosaurido que vivió a principios del Jurásico hace aproximadamente 192 millones de años en lo que hoy es la Antártida, por lo cual fue uno de los pocos dinosaurios encontrados en este contiene, sus dientes no eran tan afilados, pero lo que hacía letal a este dinosaurio era su mandíbula, el cual era lo suficientemente potente para matar a sus presas, tenía tres dedos con garras en sus brazos, que eran relativamente largos y afiladas, sus patas traseras eran muy fuertes y le permitían correr a gran velocidad haciendo que su cola funcione como timón para direccionarse, pero lo más resaltante de este depredador era una cresta que tenía en la cabeza, el cual solamente tenían los machos y servía como cortejo durante la época de apareamiento, este dinosaurio vivía en unas condiciones extremas, por lo que se cree que tenía plumas para resguardarse del frío, en el cual entraba en una etapa de invernación durante seis meses, entre sus presas más conocidos estaban el Lesotosaurus o el Vulcanodon.